Hola, soy Alex y bueno, vamos a reaccionar a los Latin Grammy 2023. Les voy a estar mostrando las presentaciones, bueno no, perdón, las premiaciones. Así que bueno, pues quédense a ver este video. Bueno, mientras veo las presentaciones, estoy corriendo un evento de trap. De trap, no, de tap, perdón. Pero se me hizo curioso. Porque están mostrando como todo lo español, dando como el inicio a esta formación de Latin Grammys en Sevilla, España. Bueno, ahorita seguimos con las premiaciones. Ya empezó la primera premiación, así que... Ya empezamos más tardecito para ver quién se lleva el galardón, Isabel. Cuídense, que les vaya muy bien. Gracias, bienvenidos. Qué momento. Qué emoción, la verdad, tenerlos aquí. Bueno, pues bienvenidos a la vigésimo cuarta entrega anual del Latin Grammy, que oficialmente comienza en este momento. Hoy cerramos una semana llena de retos y muchas satisfacciones aquí en la hermosa ciudad de Sevilla. Y estamos profundamente agradecidos con Andalucía por ser nuestra anfitriona en esta histórica celebración. Desde aquí voy a mandar un saludo muy especial a todos ustedes que nos están viendo a través de redes sociales y plataformas digitales. Nos encantaría que estuvieran aquí, ustedes se lo perdieron. Bienvenidos a todos ustedes, artistas, creadores. Ya quiero que empiece ya. Hasta acá, a celebrar y a crear un momento histórico. Y hacer de esta semana al Latin Grammy una experiencia inolvidable. Y ahora, ahí les va a ver qué les parece. Un abrazo muy cariñoso a todos los indicados en las categorías de lengua portuguesa. Bueno, también lo tradujo al portugués, porque hay mucha gente de Brasil y de México conectada en este momento. Bueno, para nosotros la semana al Latin Grammy es el resultado de un arduo trabajo a lo largo de todo el año. Es un fin y es un medio que da vida a nuestra misión de fomentar, celebrar, honrar. Bueno, le voy a poner pausa en lo que empiecen a premiar, porque van a honrar mucho. Ellos son todos los nominados. Mira a Bizarrap. Bizarrap. Disfrútense esta noche, por favor. Disfrútenla mucho. Porque además, como saben, esta es una celebración muy especial. Ya que ya todo el mundo me ha oído decirlo todo el tiempo, es la primera vez que vamos a dar un Latin Grammy fuera de los Estados Unidos. Primera vez. Así que... Con una nueva categoría. Voy a una nueva categoría. La de Compositor del Año. Para eso voy a pedir que me acompañe aquí, porque este es un momento francamente histórico. Voy a pedir... Bueno, va a empezar la primera categoría. Entonces... Ok, esta va a ser la primera entrega, así que, bueno, veamos quiénes son los nominados. Así es, todo empieza con una composición, y los compositores son la fuente de eso. Así que, estos son los compositores que hacen historia hoy como los primeros nominados en esta nueva categoría. Veamos. Horacio Palencia. Wow, son muchos nominados. Eleanor Rose. Bueno, ¿quién crees que ganen? Bastante ánimo, hay muchos aquí. Veo que todos traen porra. Bueno, el momento histórico. Nunca había hecho esto, después de tantos años. Me pongo nervioso. Wow. Historia. El primer latín gramey en la historia. Y el latín gramey para el compositor del año se lo lleva... Edgar Pagena. No sé quién sea, pero felicidades. Le pongo mood porque hay mucha música de fondo y no puedo poner música aquí. Pero bueno, esa es la primera entrega del Grammy. Compositor del año. Qué presión, qué presión ser el primero. Nada, pues quiero darle la gracia a Dios por la bendición de estar aquí en Sevilla con todos ustedes. Gracias a mi familia, a mi esposa que me apoyan y que aguantan esto porque no es una carrera fácil. Quiero dar las gracias a la Academia por abrir un espacio a los que nos dedicamos a componer canciones pero que no las cantamos. Que casi siempre pasamos por desapercibidos, pero pues una vez al año creo que salimos ahí. A dar. El balto decir, no hace daño. Lo quiero compartir con todos mis colaboradores, con Kating, que está por allá. Horacio Palencia, con Elena Rose, con Manu, con Avales, que todos son amigos míos y todos son colaboradores. Que trabajamos día a día juntos y somos un gran equipo. Todos juntos estamos logrando cosas en la música latina que nunca antes vista y es gracias a la unión, gracias al trabajo en equipo. Y quiero dar las gracias a ellos también que esto es compartido junto con todos ellos. Gracias. Bueno, así fue la primera entrega de Compositor del Año. El actor Miguel Ángel Muñoz y la cantadora... Ok, algo... Van a entregar otro premio, así que bueno, vamos a ver cuál es. Estoy esperando que se quite la música para ponerles el audio. Vale, en portugués. Habla muy bonito el español. Por todo lo alto, haciendo historia con una nueva categoría, felicitamos a Edgar Barrera por su premio como mejor compositor del año. Un aplauso de nuevo, por favor. Las interpretaciones musicales que veremos esta noche estarán a cargo de un selecto grupo de artistas. Todos nominados o ganadores de Latin Grammy. El teleprompter no le puse, pero ganadoras y nominadas también. Eso es. Bueno, dicho esto, ¿qué os parece si empezamos a entregar los Latin Grammy? ¿Estáis preparados? Sí. ¿No os oigo? Pues vamos a por ello. Ahí van las primeras categorías. Un buen álbum de salsa encerrá muchos logos. Entre ellos calidad musical, arregos complejos y creativos, variedad de ritmos y una gran interpretación por parte de su artista. Los nominados este año son. Mejor álbum de salsa. No sé quiénes sean, pero espero y ganen. Le pongo mood porque pues hay música. Pero bueno, vamos a ver quién se gana ese Latin Grammy. Y el Latin Grammy es para... Nietzsche Sinfónico, Grupo Nietzsche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. ¡Colombia! Bueno, pues acaban de ganar a Grupo Nietzsche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Para el mejor álbum de salsa. Así que... Sabroso, gracias, gracias. Hombre, qué chévere, qué chévere poder estar aquí con nosotros. Primeramente a Papá Dios por permitirme estar aquí. Ya se quedó sin palabras. Obviamente, a todos los nominados. Ya somos ganadores todos. Al maestro Jairo Varela. Maestro, sigue tus legados. Encabeza sus hijos, Cristina, Miguel, María Alice, Camila. Encabeza de Yanila Varela, que es la gerente de la empresa, la encargada de que este tren siga caminando. Al maestro José Aguirre, a su hijo Juan José Aguirre, que fueron los encargados de plasmar esas notas en nicho sinfónico. A los muchachos del grupo que están en casa, perdón, descansando. Al maestro, aquí encargado, Juan Fernando. A la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y a todos sus músicos. Obviamente para ellos, sí, sí, sí. Él así como que, ándale ya. Pueblo de Quibdó. Para el pueblo de Cali, Colombia. Y para el mejor país del mundo, Colombia. Bueno, podréis dar esta pausa porque también me está generando mucho... Está muy pesado este video. Ah, y bueno, ya empezamos con otro... Otra entrega. Wow. Ok, este es el mejor álbum tropical tradicional. Así que, bueno, vamos a ver quién se lo gana. Y el Latin Grammy es para... Un nombre familiar, ¿no? Así es. ¡Vida! ¡Omara Portuondo! Muchísimas gracias. Yo fui la productora de este disco. Es la primera vez que soy nominada como productora. Álbum tropical tradicional. Gracias a nuestra reina, a la maestra, Omar Aportundo, por ser una gran inspiración para tantos. Y aquí estamos también con Rocío, con su nieta. Que quiero que digas. Muchas gracias. Estamos muy, muy agradecidos. Gracias, Gaby, por tu gran producción. Muchas gracias a la academia. Gracias a todas las personas que hicieron posible. Y, pues, nada, muy agradecidos. Mi abuela no pudo estar aquí. Pero, bueno, estamos muy contentos. Gracias. ¡Viva Cuba! De Cuba. Son de Cuba, wow. Bueno, ahorita sigo poniendo las siguientes nominaciones. Permítame. Permio a los compositores. De Lituania. Wow. Wow. Imagino que es de aquí de México. Suéteros, Buenos Aires. Y veamos quién gana. Y el Latin Grammy es para... Concierto venezolano. Paquito de Rivera, compositor. Ay, no, deja que la chava diga, se pasa. Se tiene que poner de acuerdo. Gracias, muchas gracias. Tú sabes que a veces es bueno trabajar con presión. Porque recuerdo que un amigo me llamó y me dijo, este concierto es para junio. Y le dije, no hay quien puede escribir un concierto en dos meses. Y le dije, bueno, pues vas a tener que hacerlo. Y así fue. Lo hice y me salió bien, ¿eh? Quiero dedicar este premio tremendo a dos pueblos que estamos y que están comprimidos por iguales. El pueblo de Cuba y de Venezuela, que pronto serán libres alguna vez. Wow. Muy fuertes palabras. Oh my god, mejor álbum de música clásica. Luis López. Estirpe. Wow. Demasiadas personas nominadas. Oh my god. Mejor álbum de música clásica. Y, bueno, los ganadores. Son. Wow. Mencionó muy bien todo. Adiós a la vida por darnos la oportunidad de grabar un proyecto tan ambicioso como este. Más de 200 personas tuvimos que utilizar para grabar este proyecto tan complejo. Así que quiero felicitar, por supuesto, a la orquesta Simón Bolívar de Venezuela, al Coro Nacional Sinfónico Simón Bolívar de Venezuela. Más de 200 personas, ¿qué? A los productores me quería, a los productores me quería a Tatis Cárdena, Eduardo Martínez y en la ingeniería de sonido, Eduardo Martínez Jr. Y bueno, y por supuesto felicitar al Sistema de Orquesta de Orquesta Parece que estoy yo parado ahí Que por más de 45 años han estado regalándonos a todos nosotros Porque tocamos ahí desde muy chmitos una flauta, una trompeta, una viola En vez de una pistola, en vez de un revólver, para que Oh my God Así que Quiero darle la, y por supuesto a nuestro país Venezuela Que se levanta todos los días con una sonrisa y se alimenta de esperanza, no lo olviden Cuando te pones nervioso eso pasa, pero que bueno que ganaron A la Academia Latina de la Grabación por este reconocimiento Que nos honra y nos hace muy felices a nosotros los venezolanos Vida Venezuela Y le robe sus sueños La música tiene el poder de transformar a toda la humanidad Está en nuestras manos Ok, vamos con los premios en portugués Ok, estos premios son para compositores de portugués Ah, mejor canción en línea portugués Oh 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 Agradecer principalmente a tu, Duda A tu Esta música nació en un momento muy sensible Cuando había perdido un amigo muy querido Que hoy Oh que fuerte De arriba De arriba De arriba ¡Te amo, mei! Quiero agradecer... Quiero dedicar este premio a todas las personas que nos amamos y que ya fueron para otro lado. Y quiero agradecer mucho a la música, a esa energía linda que nos acompaña, que nos abençoa, y a todas las personas que están aquí celebrando la música. Muchas gracias. Muy alegre. Guau, entendí todo eso. Gracias, Marcelo. Gracias, Afo, Sonny, Taran, Yuri, Caio, Paul Halbs. No sé dónde estás. Muchas gracias. Gracias, Brasil. Muchas gracias. Mejor álbum contemporáneo en lengua portuguesa. Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. El Latin Grammy va para... ¡En nombre de Estela! ¡Señor Pronto! Wow, gana una mujer el Latin Grammy para el álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa. Hola. Tengo unas palabras porque... No estoy en mi normal. Por favor. Gracias a la academia. Gracias a todos. No tengo nada. Está muy nerviosa. Dijo que tenía unas palabras, pero se le olvidaron. Dijo que tenía unas palabras, pero se le olvidaron. Gracias a todos los que creen en ella. Gostaría de dedicar este premio a mis productores, Pipo P. Goraro y Lorenzo Rebetes. Gracias, gracias a todos. Gracias a la academia. ¿Cómo quería eso? Gracias, gracias, gracias. Yo vení en nombre de la estrella. Bueno, no les puedo poner la música, pero bueno, ahorita está cantando Julieta Venegas. Lazo y la chica no recuerdo cómo se llama. Nominados para... Mejor álbum de música. Sertanilla. Como que Lazo quería decir algo, pero no pudo o no supo cómo decirlo. Wow. Muchos nominados brasileños. Mejor álbum de música. Sertan. M. Latino. Él va para una estrella. Que nos dejó recientemente. Que es Marilia Mendonça. Wow. Lazo se... ¿Por qué Lazo no dice nada? ¿Por qué no se ponen de acuerdo o algo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No entiendo. Marilia. La equipo. Ok. Hubo un poco... Un poco de desorganización. Pero bueno. Quiero destacar que aquí no es lugar de ejecutiva, lugar de artista. Estoy emocionado demasiado por estar recibiendo esto por Marilia y poder entregar esto para la madre de Marilia. Esto es por la familia. Ok. No se pudo... No se pudo presentar ella, pero ganó un Grammy. Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa. Gaby Amarantos. Gaby Amarantos. Camino. Joao Gómez. Elba Ramaldo. Elba Ramaldo. Amir Sater. Gabriel Sater. Elba Ramaldo. Elba Ramaldo. Elba Ramaldo. Brasileira, que soy apasionada, Gabi Amarantos. Va a haber mucha bulémica por esto. Miren el lazo, está todo... como que... ¡Wow! 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 ¡Vamos! ¡Oh Dios mío! Estoy muy emocionada y quiero decir que soy un nazista independiente. Agradecer a Becky Disky, nuestra distribuidora. Agradecer a Warner Chapel. Agradecer a todos mis parceros de Amarantos de Leva porque yo soy a CEO de mi empresa. Y preciso agradecer a Dios, a mi familia, a todo el pueblo de Belén de Pará, recibiendo y reconociendo esta música como música de raíces brasileñas. ¡Viva el Tecnobrega! ¡Viva la música brasileña producida en Pará, Amazonia, Brasil! ¡Gracias! ¡Gracias! Art de Bogotá. De la Tierra. Erucasa activa. Molotov. Y el ganador es... solo de Lira Molotov. ¡Wow! Yo pensé que no le iban a dejar hablar pero... como que se pusieron de acuerdo. Tú hablo portugués, yo hablo español. Gracias a la Academia. Gracias a Tom y Warner que apuestan por nosotros como ludópatas, muy amables. Queremos agradecer a Peer Music, a Warner, Tomás Rodríguez, a nuestras familias, Chloe, Josie, Elio, a mis compañeros y a ustedes. Quiero dejar a mi mamá porque le gustaban mucho esas cositas allá en el cielo. Mami. Mi chicos. Amale a Isa. A Maximiliano a mis hijos. Gracias. También para mi mamá. Lo logramos, mami. Mami, sigue en la tele. A Peer, a todos ustedes. Gracias por confiar en nosotros. Tan viejitos y todos se lo merecían. Todos, todos se lo merecían. Gracias Le dijeron que ya Mejor canción de rap, hip hop Premio a compositores Puro compositor Wow Coco Chanel Ok, aquí ya empieza lo Wow De Nicki Nicole Chris Martin, Faith Estaban en Jiguita Estrada y Carlos Holmes Acapella Vico C Mejor canción de rap, hip hop Premio a compositor Y el Grammy Latino va para Coco Chanel Bad Bunny, Eladio Carrión, Javier Martínez Graham Sayas Era de esperarse Los compositores no están Pero la KM se encargará de enviarse Seguimos adelante Mejor canción urbana Premio a compositor Oh, automático María Vicerra La Jompa de Bad Bunny y Santos Y Austin Santos Mi mejor canción Néstor, Onel Farruko, Gocho Franklin Eric Pérez Quevedo Hay video de Bizarrap ahorita Entre el público Así que Santiago Alvarado Bizarrap Quevedo Y Seca TQG Kevin Karol G Ovi on the drums Shakira Oh my god Yandel Johan Joan Y Yandel Y Andrés Mejor canción urbana Premio a los compositores Veamos Si está complicado Si está difícil Y el ganador es Quevedo Bizarrap Se sabía Se sabía Bizarrap ganando su primer Latin Grammy Bueno, no sé si su primer Latin Grammy Pero Pues Ganó en este Latin Grammy Mírenlo Ahí está Bizarrap Como que no se lo cree Ahorita les pongo el audio Wow Hasta donde ha llegado Increíble Dice Ya venganse Ya venganse Ya venganse Y se lo quiero dedicar a A todos los pibes Está nervioso Empezando Que vean que se puede Lograr Con Muy poco Se puede lograr mucho En serio Gracias a También a mi equipo A mi familia Y A mis amigos Y al público Muchas gracias Wow Felicidades Bizarrap A gente Yo también Agradecerles a todos Por Llevar a donde llevaron La canción Y Espero es un ejemplo De que Que ver Se puede Salir de la nada Y Al final cumplir un sueño También Así que eso Muchas gracias a todos Gente Increíble Es que esa canción Se hizo viralísima Viral 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 A este proyecto Que Dejo mi alma Siempre Gracias Mejor álbum Foreclórico Susana Vaca Cantares del Pacífico Vicente García Tato Marenco Quinteto Leopoldo Federico Tierra Adentro Mejor álbum Folclórico Veamos Vamos Lazo Y el Grammy Latino Va A Camino al Sol De Vicente García Quiero dedicar Este premio A la República Dominicana A Colombia A mi disquera Sony Music Por Dame la libertad De hacer lo que quiero Y lo que siento Wow A Richard Blair Por acompañarme En este camino A mi hermano Pablo Por acompañarme En este camino A Natalia Te adoro Está bien nervioso Ernesto Teto Campo Que trabajó En este disco A su legado Y a su música Mejor álbum De música Cristiana En portugués Aline Barros Casa Worship Fernandino Pretto No Branco Vertical Pretto No Branco Nois Eli Soares Mejor álbum De música Crista Lengua portuguesa Y el Grammy Va para Nois Eli Soares Les dejé ahorita El audio A ver si no Me lo agarran O algo Bueno Ahí fue todo Así fue todo Mejor álbum De música Latina Para niños Flor Bromley Danilo Y Chapis Gaby Moreno Y Zona Neon María Mulata Violeta Roja Mejor álbum De música Latina Para niños No se ve que Había un premio Para eso Y el ganador Es Vamos al Zoo De Danilo Y Chapis La sensación Más increíble No le digan A nadie Pero mandé Mis medidas Hace 31 años Iniciamos La increíble aventura De componer Canciones infantiles Y es un honor Representar este género Gracias a Dios Tenemos Millones de álbumes Vendidos Más de 3 millones De views en YouTube Y 11 nominaciones Al Latin Grammy Después de 11 Llegó Por fin El Latin Grammy Estamos muy felices Esto Nos impulsa Claro A seguir creando Contenido Sin olvidar Que nuestra motivación Principal Es llevar Música A todos los niños Y niñas del mundo Estoy temblando Componer música Por más de 12 años Para Plaza Sésamo Fue nuestra primera Gran escuela Gracias a la Academia Latina de la grabación Y a todos los miembros Que votaron por nosotros Y antes de que siga Mi hermana Hoy cumple 60 años ¡Qué gran regalo De cumpleaños! Guau Estoy temblando Dedicamos este premio A todos los niños Y niñas del mundo A todos los nominados A Daniel Nuestro diseñador Y animador Y a nuestro equipo De producción Y Pure Music Y una, dos, tres ¡Viva la música! ¡Viva Danilo y Chapis! ¡Venga! Gracias Academia Buenas noches Latin Grammys Hola, buenas noches Bueno, como rockero De corazón Me encanta Poder estar presente En esta categoría Que me ha dado Tantos momentos Inolvidables Y en unos segundos El género Del pop rock Le dará Un éxito artístico A uno De estos nominados Mejor álbum De pop rock Alex Alex Unwander Unwander Babasónicos León Guieco Juanes Usted señala Juan Pablo Vega ¿Quién ganará? Y el ganador Es ¡Juanes! Se sabía, se sabía Bueno, muchísimas gracias A la academia Por hacer esto posible Por escuchar vida cotidiana Por dar la oportunidad A mi música Estoy muy importante para mí Sebastián Cris Estás en Los Ángeles Hermanos De aquí te mando Juanes Se le olvida que está En Televisión Nacional A mi hermano José A Cecilia Adorada Que me enseñaste a amar A creer en mí A mis hijos Dante, Luna, Paloma Que me han dado todo En esta vida Tres hijos A la música Que de alguna forma Es Dios Representada A través de la energía Muchísimas gracias Estoy muy feliz Jesús López Universal Music Gracias por el cariño Siempre A toda la academia Gracias Colombia Esto es para ti Colombia Mejor canción de rock Premio a compositores Depredadores Andrés Jiménez y Andregas El piselo Todo aparenta normal Juanes Otra vez Juan Galeano Compositor Arra de Bogotá Mejor canción de rock Premio a compositores Mi latino es Para Leche de tigre Juan Galeano Tomaré el atrevimiento A hacer esto Porque sé que Juan No está aquí Porque está tocando Y no me correspondía Pero quiero celebrarlo Porque es colombiano Y me siento también orgullosa Así que En nombre de él Y de toda su música Acepté el premio por él Está bien Está bien Mejor diseño de empaque O sea ¿Del álbum o cómo? Gustavo Ramírez Ah De Los del El arte de cada disco Alejandro Alejandro Ross Alejandro Ross Pedro Chico Y Eli Terce Alejandro Ross Mejor diseño de empaque Bueno y el Grammy latino Es para Atipanukuy Gustavo Ramírez Director de arte Pues estaba nominado como En dos creo En esa misma categoría Entonces Era probabilidad Gracias a la academia Muchas gracias Por darnos esta oportunidad Hemos hecho un trabajo De muchos años En realidad Pero nuestra Persistencia Ha logrado Que tengamos Esta noche Este premio Bueno y quiero agradecer A Eduardo Que está ahí Que va a venir con nosotros Que es una parte importante Nosotros De Akashi A mi familia Que es el principal soporte De todo lo que yo hago Hasta el día de hoy Desde que nací Hasta el momento Es el único soporte Serio Fiel Que nunca me ha puesto Trabas Y siempre me ha llevado Adelante Gracias a todos Artistas A Ake Y le doy la palabra A Akashi Muchas gracias A todos Y bueno Nerviosos Nerviosos Un homenaje al Perú Y a nuestra identidad También Y que vive el Perú Y hoy también El día de la danza De tijeras A todos los danzantes De tijeras Del Perú Y para despedirme Gracias Quiero saludar A todo mi equipo De trabajo A todos los chicos Que trabajan conmigo En Perú Saludar a los artistas Por bueno Que han venido hoy día También acá A concursar Son grandes artistas Y Perú Es un ejemplo De Sudamérica De inspiración Sé que todos los países Se inspiran Nuestro país También Así como nosotros En el de ustedes Y quiero agradecer A toda mi familia Como le dije A Birsa A Caifex A Eduardo A Carlos Eduardo A Jorge Flores Muchas gracias Y a todos mis sobrinos Que me están bien En este momento Gracias Mejor Fusión Interpretación Urbana Ese va a estar bueno La Jumpa Arcángel Combat Bunny Ojalá de María Becerra Quevedo Con Visarap Futuring Quevedo Oh my god Imagínense que gana otra vez Karol G Con Shakira Yandel 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 Oh my god Si se va a estar bueno Mejor fusión Interpretación De Urbana Wow Ese está fuerte El Grammy Latino Va a parar TKG Karol G Futuring Shakira Epa Wow Karol G Shakira Colombia Que lindo Y mujeres poderosas Que honramos Bueno pues no estaba Ni Shakira Ni Karol G Pero bueno Mejor Interpretación Del reggaetón Automático De María Becerra La receta De Teo Calderón Feliz cumpleaños De Fercho De Fate ¿Puede ganar él? Gatuela Karol G Con Maldi Amor De Ozuna Y Fate Oh my god Mejor interpretación Reggaetón La receta Tengo Calderón Que raro No había escuchado yo esa Pero bueno Yo no hago los premios Grande Diego Un pionero Pionero total Aguante Diego Otro que gana Y no está Albert dicho No voy a ganar Y mire Bueno Mejor álbum Canta autor Santiago Cruz Joaquina Joaquina Natalia Lafourcade Mare Juan Carlos Pérez Soto Mejor álbum Canta autor Ahora es De todas las flores Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade Buenas noches Muchísimas gracias Qué emoción Mi corazón está muy emocionado Este es el disco Más personal Que hice En un momento En el que Me sentía toda rota No sabía ni por dónde empezar Y la música Me volvió A enseñar Su poder Su poder medicinal Las canciones Son maestras Este disco Está lleno de mensajes Para Para volver a conectar A lo verdaderamente Esencial Pues que es nuestra alma Nuestro corazón Es uno En esta tierra En esta vida Que habitamos En este contexto Y en este universo Donde estamos Entrelazados A tantas vidas Y uno piensa Que es solamente La vida de uno Y en verdad Eso que uno vive Se vive allá afuera Y se conecta Con muchos corazones Wow Muchos artistas Conectados con universo Y energía Impresionante Ustedes compañeros Compañeras El poder ser cantautoras Poder componer De la vida Gracias a mi marido Muchas gracias Por tu apoyo A mi familia A mi madre A mi México A mis seguidores A la academia Especialmente A mi productor Que está por ahí Sentado Adán Jodorowsky Gracias amigo Gracias a David Aguilar Que forma parte Tendrían que estar acá Ustedes dos Los llevo Muchísimas gracias A la academia Y gracias Que pasen una increíble noche Celebremos que ya Todos somos ganadores Todas somos ganadoras Gracias Mejor canción cantautor Premio A Compositor Natanela Furcade Valeria Castro Santiago Cruz Silvana Estrada Juan Carlos Pérez Soto Mejor canción cantautor Mejor canción cantautor Mejor canción canta ¿Qué pasa? Gracias amigos y amigas que votaron por esta música. Muchas gracias. Les amo. Gracias. Y pues vamos a ver quién gana mejor álbum de tango. Y el Grammy Latino es para Operación Tango. Operación Tango. Quinteto Astor Piazzolla. Mi profesor en la escuela me decía, no te des por vencido ni aún vencido. Y la verdad que con este álbum hemos pasado por muchísimas dificultades. Empezamos a trabajar en plena pandemia. Y después de tres años de mucho esfuerzo y mucho trabajo, logramos lanzarlo al mundo. Y acá estamos. Y la verdad que este logro no hubiera sido posible. Sin el esfuerzo, sin el talento. Y sobre todo la calidad humana de un equipo maravilloso. Integrado por Pablo Mainetti, Serdar Gelti Muradov, Armando de la Vega, Daniel Falasca, Nicolás Gerfer. No se la cree. Quiero agradecer a la academia. Realmente esto nos alienta a seguir trabajando, a seguir empujando y a nunca darnos por vencidos. Quiero agradecer a Laura Escalada. Quiero agradecer a Matt, Araceli, Mariano. Gracias por el apoyo incondicional. Y especialmente quiero agradecer al genio que nos mantiene siempre inspirados y a pesar de los años no deja de sorprendernos con esta maravillosa música. El gran Astor Piazzolla. Muchas gracias. Música popular de mi país. Y los nominados son... Música popular. Mejor álbum de música. De música banda. Julián Álvarez y su norteño banda. Banda El Recodo de Cruz Lizárraga. Banda MS de Sergio Lizárraga. Nathan Galante. La Adictiva. La Arrolladora Banda Limón de René Camacho. Wow. Mejor álbum de música banda. Muchos nominados. De hoy en adelante, que te vaya bien. Julián Álvarez y su norteño banda. Wow, Julián. La categoría no está presente, pero la academia le hará llegar su estatuilla. Sin pin. Mejor álbum de música tejana. Jay Pérez. Proyecto Insomnio. Juan Treviño. Vilex. Mejor álbum de música tejana. Para empezar a amar, Juan Treviño. Juan Treviño. Quiero darle las gracias a Diosito, primero que nada. A la academia. A todo el equipo que formó parte de este proyecto. Empezando con el coproductor, Carlos Álvarez. Cándido Reséndez. Rudy Olivares. Nacho Lozano. Ernie González. Rick Ríos. Sean Arduin. Vladi Castellanos. Para mi esposa, que es mi otra mitad. Mi inspiración. Te amo. Gracias por lo que haces. Esto es tuyo. Y es un privilegio para mí venir desde Houston, Texas. Aquí a Sevilla. Representando la música. Wow, desde Houston. Mejor canción regional mexicana. Para el premio de los compositores. Aclarando la mente. Joss Favela, compositor. Joss Favela, Edgar Barrera y Camilo. Pedro Julián Tavar. Ah, del de Peso Pluma. Edgar Barrera, Cani García, Richie López, Cristian Nodal. Bad Bunny, Edgar Barrera, Andrés Jaé. Bad Bunny, Edgar Barrera, Andrés Jael Correa, Ríos y Mag, compositores. No sé cómo supe eso, pero pues lo veía venir. ¿Dónde está Ríos? ¿Dónde está Ríos? ¿Dónde está Ríos? A ver. Bueno, nada, pues lo recibo yo. Gracias a la academia y gracias a Benito por creer en esta canción. A Grupo Frontera, más que nada porque era una canción que teníamos un año y medio guardada. Y llegó a Grupo Frontera y decidió grabarla y... Mírala, aquí viene Ríos. Y cuando terminamos... Dame una historia muy chica, porque cuando terminamos de grabarla... Terminamos de grabarla y Payito me dice que... Imagínate a Bad Bunny cantándome esta canción. Yo le dije, bro, estás tirándole piedras a la luna, de verdad. Y bueno, creo que las piedritas llegaron a la luna porque se montó Bad Bunny. Le queremos dar las gracias a Bad Bunny y a Mag por hacer lo posible y Ríos. No, qué locura. Quiero darle gracias a Dios, a mi familia que está aquí con mi mamá, a Edgar que ha sido un gran ejemplo para mí y a todos los que siempre están ahí apoyándome. Así que muchas gracias. Gracias. Mejor álbum de cumbia, Vallenato. Silvestre Dangong. Ana del Castillo. Los Ángeles Azules. Gregorio Uribe. Carlos Vives. Mejor álbum de cumbia, Vallenato. Escalona nunca se había grabado así. Carlos Vives. Tengo que escribirlo porque siempre se me olvida todo y me reengañan en la casa. Quiero dar las gracias a la Academia, a todos los iluminados, compartirlo por supuesto. Con los hombres y mujeres que soñaron con esta categoría de la cumbia del Vallenato para que conocieran ese sentimiento de Colombia. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Gaira Música Local, a Walter, con WK. Gracias por la confianza en la producción, a Andrés Leal, al Papa Luis Ángel Pastor. Gracias, Papa, por estos 30 años. A Kiko Castro también en la ingeniería, a Andrés Borda, a Juanse, a todos. A Javier Garza, a la provincia por estos 30 años. Mi banda. A mi hermano que debería estar esta noche aquí y cantando conmigo en el concierto en el estadio el 15 de diciembre. La promoción, la promoción. Gracias al maestro Rafael Escalona, pero también a Leandro Díaz y a Silvestre. Quiero dar las gracias a todos los jugulares, a Manolo Díaz, a Rose. Quiero darle también un saludo especial a Mili, a Jorge, a Elena, a Pedro, a Elena, a Lucy, a Carlos y a ustedes. Muchas gracias y que ¡Viva el Vallenato! Mejor álbum de Vallenato, Bachata. O creo que leí mal, ahorita les digo. Pavel Núñez. Romeo Santos. Sergio Vargas. Mejor álbum de Merengue a I.O. Vallenato. Tenemos un empate. ¿Qué? Fórmula volumen 3, Romeo Santos y a mi manera, Sergio Vargas. ¿Qué? ¿Un empate? ¿Se puede eso? Están presentes, dice Roxana, que nos quedamos nosotros. Falta uno. Bueno, se les enviará seguramente la Academia al domicilio que se tiene registrado. Mejor álbum cristiano en español. Alex Campos. Gilberto Daza y Sergio Llea Rodríguez. Jesús Israel. Jesús Adrián Romero. Marcos Vidal Ganador del Grammy es Lo que vemos Marcos Vidal Gracias a la academia Muchas gracias a Marcos Vidal A todos los que han hecho posible este álbum El equipo de producción Eliseo y Renata lo están representando aquí Gracias a mi familia Mi esposa Conchi y Joel lo están también representando Y gracias a Dios A mi señor y salvador Jesucristo Por supuesto, este es el Grammy A la música cristiana Y quiero dedicarlo especialmente a todos los cristianos De habla latina, de habla española Especialmente a los de España Y me hace muchísima ilusión que se haga aquí en Sevilla Porque Sevilla es una ciudad increíble Pero es una ciudad también en la que históricamente Se han hecho muchos autos de fe Y que Sevilla reconozca este premio Me parece increíble Es un tributo Y si esto consigue dar más visibilidad a los cristianos en España Decir que existimos Que amamos a Dios Que predicamos el Evangelio En el nombre de Jesucristo Y que además hacemos música A nivel de Grammy Así que muchas gracias a la academia Y gracias a Sevilla Mejor álbum instrumental René Cito Avic Cristobal Votos Emaur Zanis Jorge Clem Y Sam Reider Ada Sinfónica Jose Vicente Y Emilio Sola Asoya Made in Miami Camilo Valencia Y Richard Bravo Camilo Valencia Miguel Zanon Jose Y Ryan Smith Cassie Raffen Mejor álbum instrumental Es para Made in Miami Camilo Valencia Y Richard Bravo Es un gran esfuerzo Colaboración De Richie Bravo Alex Simo Y mi hermano Camilo Que está en el cielo Mirando esto ahora Y riéndose de nosotros Que estamos aquí Muchas gracias a la academia Muchas gracias a todos los amigos Que trabajaron ¿A quién? ¿Quién? Quiero saludar Y darle las gracias a la academia Tengo muchos compañeros Ingenieros, productores Compositores Los muchachos de la banda allá Mucha gente Para Camilo Para todos los músicos Que grabaron En el disco Milton Salcedo Mi familia Camilo Arturo Sandoval Luis Enrique Gracias por ellos Y nada Alex Gracias Gracias Thank you very much To my family To my wife Marina She is right there We made it And gracias Academia Viva Musica Latina Mejor álbum de música alternativo Cabra Ile Monsieur Perrine Dante Spinetta Sahara Y pues veamos Para Polero apocalíptico Monsieur Perrine Estamos felices Primero que todo Por este disco maravilloso Que nos regaló la vida Que nos regaló La crisis La incertidumbre Tiempos de dificultad En pandemia La música Salva La música Es vida En tiempos de tanta oscuridad Este es un Ella ahorita no entrega un premio Creo que sí Verdad Palma Para abrir los corazones Y que empecemos a plantar Siempre intenciones esperanzadoras y buenas Tenemos a Rafa aquí que fue Nuestro aliado más grande Nuestro productor Qué emoción poder celebrar esto contigo Rafa Gracias Por venir a nuestro mini estudio en Bogotá Salirte de tu nave espacial Y meterte con nosotros desde Bogotá Esto también es para Colombia Para nuestra gente Nuestros seguidores Nuestra familia Gracias a todas las personas En nuestro equipo de trabajo Que creen en nuestra música Que la amplifican Este disco tiene mucha energía femenina Y yo quiero celebrar A todas las mujeres creadoras Que estuvieron conmigo en este proceso Porque no es fácil decirlo Pero hay que engrandecerlo Y replicarlo Nati Las Natis Que escribieron La que estuvo conmigo Imaginando toda esta película A todos los músicos que hicieron parte Ven Gracias a A 5020 Que nos ha apoyado increíble A Andrés Felipe A Raúl A la familia Que siempre ha estado ahí A María Que nos cocinó durante todo el proceso Que a Rafa le encantaba El pescado que hacía María Hasta la cocinera Estamos muy contentos Muchas gracias A todos los artistas Que hicieron parte Que vinieron a colaborar con nosotros Que escribieron Que cantaron Que viva la música En medio del apocalipsis Lo que tenemos es vida Para celebrar Llevamos más de una hora Están en una categoría Espectacular Espectacular El sonido de la música popular Que sigue en Brasil Evolucionando Y conquistando Las nuevas generaciones Este año Los nominados Tiene que ganar Anita Mejor álbum De música popular Brasileña Tim Bernardez Vanessa D'Amata Dejaban Jaúl Donato Tiago York Mejor álbum De música popular Brasileña Y el Latin Grammy Es para Joan Donato Estoy aquí hoy Porque Joan Donato Vive Vive su música Su arte Su sensibilidad Su belleza Joan Unió Latinoamérica Con sus sambas Sus boleros Sus samboleros Y hizo su último disco Para atraer felicidad A las personas Que se llama Este disco Serotonina Entonces Me gustaría agradecer A Ivone Belén Ronaldo Evangelista Sétima Ares A Gogo Cultural Mi agencia Zé Negro Ingeniero de Sonido A Natura Musical Y A Belive Muchas gracias ¡Viva Joel! Mejor álbum de rock De música alternativa En lengua portuguesa La Borges Planet Hemp Rachel Reis Tulipa Reis Titas Mejor álbum de rock De música alternativa En lengua portuguesa Ah, Planet Hemp Que história, né, mano A gente tem uma banda Que tem 30 anos de carreira A gente voltou com esse disco Que é um disco Depois de um Brasil Tão maltratado A gente fez um disco Sobre plantar Sobre cuidar E sobre colher Esse é o Jardineiro Jardineiro não é traficante A gente Tem tanta gente Para agradecer É tanto tempo de banda Do começo Do Fábio Gordo Lá no garagem Toda aquela galera Que começou com a gente Até o Jardineiro Tem tanta gente Tanta gente passou por essa banda Tanta gente legal Passou por essa banda É uma história De tantos anos Eu quero começar Agradecendo O meu parceiro Irmão O Skank Que não está mais aqui Mas é o fundador da banda Sem ele Essa banda não ia existir Skank É demais É demais Estar aqui, cara Que loucura Esse sonho Depois de 30 anos É isso, cara Salve a música brasileira Moderna Música brasileira Está foda Ouçam Escutem a música Echa em Brasil Atualmente É maravilhosa É incrível E graças a todos Graças a todos Que participaram Do disco Graças a Graças a São Livre Graças a todos 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 Muitas graças Graças à academia Valeu Valeu Eu quero agradecer Também Eu quero agradecer Ao pessoal da Som Livre Por ter Acreditado Nesse álbum Demais Marcelo Obrigado A toda Rapaziada Da LMS LMS Demais Essa daqui Teja Passarine Toda Toda A nossa equipe Lá Isso é muito Foda Muito legal Hatch Levou a gente Para lá Hatch É foda Luísa Obrigado por ter Produzido esse disco Com a gente Muito obrigado A nossos produtores A nossos produtores Mário Caldato Júnior Gênio Esse cara aqui Que trouxe o Plantia Rept Aqui Nave Demais Demais Pedro García Baterista E produtor Também Tropiquilas Que tá nesse disco Valeu Valeu Rapaziada Nós Nós somos O planeta Mejor álbum De música ranchera O mariachi Majo Aguilar Ana Bárbara Adriel Favela Mariachi Herencia de México Christian Nodal Quien ganará Mejor álbum De música Ranchera Mariachi Se le olvida Uy que fuerte Espectacular Christian Nodal Como que se estaba Cambiando o algo Porque llegó corriendo Como que va a cantar Porque llegó Salió de otro lado Así que Ahí va Christian Nodal Bueno Muchísimas gracias A la Academia Gracias a La Tierra de Sonora Que me hizo Bohemio Y Bravillo Por darme esa energía Siempre Y mantenerla En mi música Quiero agradecer A todo mi equipo De trabajo A Lucas Otero A Chechu A Romero Marito A Cheche A Giovanni Ferro Alex Ramirez A todo mi equipo De trabajo A mi hija A mi familia Por siempre Darme toda la energía A mis fans Y Muchísimas gracias Felicidades también A Navarra Te amo Adriel Majo Herederos Felicidades Por siempre Mantener la esencia Del regional mexicano En lo alto Y todos hicieron Gran trabajo Gracias Increíble Que vio todo bien Mejor álbum De jazz latino Roxana Ahmed Hamilton Dolanda Con Thiago Arravelo Y Salomado Suárez Ivan Melon Lewis Y The Cuban Swing Express William Maestro Big Band Big Band Checho Valdez Y Paquito De Rivera Mejor álbum De jazz latino Y El latin Grammy Es Racky Racky Vamos a ver Chucho Valdez Y Paquito De Rivera Es que cuando ella Nombró el Grammy Dijo Ah y no sé Qué es eso O sea le faltó nombrar Algo del nombre Pero dijo No sé qué es Quieren partir el Grammy Dijo Gracias Gracias a Paquito Al septeto De reunión Que incluye Por ejemplo Armando Gola Roberto Vizcaíno Vamos bien Paquito Rivera Diego Ucola Dani Prieto Y Lorena Que es la productora Muchas gracias Paquito Yo siempre digo Hay que ser agradecido Entre todos La única persona Que influyó más En mi vida Y en mi carrera Que mi padre Tito Rivera Don Tito Rivera O Chucho Valdez La primera vez Que yo entré A un estudio De grabaciones A grabar profesionalmente Fue con Chucho Valdez A él le estaré Eternamente agradecido Por esa influencia Porque parece que me funcionó ¿Verdad? Tanto a mi padre Como a Chucho Gracias por este Grammy Mejor álbum tropical Contemporáneo Mike Bahía Luis Fernando Borjas Silvestre Dangong Cussy Ilegales Mejor álbum tropical Contemporáneo Latin Grammy Es para Vamos a ver Luis Fernando Borjas Dios de la vida Wow No se la cree Bueno Este álbum Llega a mi vida Es mi primer álbum Como solista Y aquí tengo que agradecerle A tantas personas Que hicieron posible Que trabajaron conmigo Para construir Este álbum Hablo de compositores Productores Ingenieros Amigos Que trabajaron De una forma u otra Músicos que grabaron Tengo que agradecerle Esto a mi familia Porque todos los que están aquí Saben muy bien Lo que implica hacer un álbum Las ausencias de casa Los sacrificios Los esfuerzos Y mi familia Siempre estuvo ahí Apoyándome para lograr Este primer álbum Como solista Y todos los que vienen Así que Papá Dios Gracias ¿Qué más puedo decir? Esto fue un reto para mí Empezar Reinventarme Y hacer Un camino musical nuevo Después de tantos años Haciendo otro tipo de música Así que Gracias a la academia Y a todos los miembros Por creer en mí Los quiero mucho Agradecidos Mejor video musical Versión corta Podcast Piedra memoria Wow Son demasiada gente Fixasado Wow Demasiados directores Esto es buenísimo De Naty Peluso No quiero ser un cantante No quiero ser un cantante Sen Senra Descartable Was Y el ganador Mejor video musical Versión corta Es Yo falto un poquito Para que mencionen A Kenya Oz Y miren como están subiendo Las personas en el live O sea en el live De Latin Grammy Concha de mi madre Roja acá ¿Qué le pasa En TV Nacional? Ustedes saben Yo Yo creo en el teatro Creo en la ficción Me fascina el cine Y para mí La música nos da La oportunidad De contar historias Y plasmarlas Con Con imágenes No me lo puedo creer Las conchas de mi madre Este video Fue un viaje Emocional Y un viaje Cinematográfico Gracias a mis amigos Roja y Félix Que me ayudaron A llevarlo a cabo Con su enorme talento Y Bueno yo quería Perseguir Perseguir a un chabón Por las calles De Nueva York Y decirle Que estaba buenísimo Viva la música Viva el cine Viva las historias Que suceden A través de la música Y sobre todo Vivan las mujeres ¡Carajo! Mejor video musical Versión larga Kenia Vas a ganar Kenia Camilo Don Demachi Album completo Dauer Por Damper Universo K-23 Vamos Juan Estatual Una historia de vida Milagros Universo K-23 Kenia Compositor Films Art Oh my god Oh my god Oh my god Digo Todos me caen bien Y todo Pero Kenia Tiene que ganar Oh my god Vamos Vamos Kenia 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 Eso Bueno Está bien Está bien Mientras ella Ha estado nominada Ella a ganar No pasa nada No pasa nada El ganador Que le puso las imágenes A este documental Con todo el equipo Con Pepo Que nos permitieron Acompañar a Camilo Y a todo su equipo En la gira Para contar esta historia Queremos agradecer profundamente A nuestro hermano de la vida Nico Ramírez Que hizo posible esta unión Y además queremos agradecer A la academia Por esta categoría Que representa una oportunidad Inmensa De unir El mundo del cine Con la música De poner el cine Al servicio de la música Para que Más canciones Más artistas Y más historias Como esta de Camilo Que son Tan urgentes Y necesarias Lleguen a más gente En el mundo Eso también es para Colombia Para Medellín Y GEA La gente que hizo posible Este documental Gracias 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 Buenas noches a todos Nuestra primera categoría Me encanta especialmente Porque celebra El pop tradicional Aquí los nominados Mejor álbum vocal pop tradicional Es para Andrés Cepeda Quiero dedicar este premio A mi familia A mi país Y Colombia Y al amor de mi vida A mi inspiración Mi esposa Elisa Quisiera agradecer A mi equipo Mi manager Luis Miguel Olivar Mi IR Guillermo Mazorra El resto de mi equipo Marisabel Ramírez Andrea Ramírez Jero Fernando Martínez Sandra Sánchez Alex López A mis compañeros Mis colegas productores En este álbum Carlos Taboada Mauricio Rengifo Andrés Torres George Noriega Y Mango Y Navales Igualmente A mis compañeros Colaboradores artistas Mis hermanitos En México Oh my god Mucha gente Ximena Sariñana El gran Joss Favela Mis hermanitos En Argentina Axel Claudia Brandt Mis hermanitos En Colombia Guzi Gracie Rendón Muy especialmente También a mi antigua disquera La casa Sony Music Y Especialísimamente A A mi público Un público que me ha inspirado Y me ha motivado A seguir haciendo lo que hago A respetar Mi esencia Y a motivarme Para hacer la música Que amo No la que me conviene Gracias Mejor canción Pop Rock Premio compositor Bumbuddy León Larregui Compositor Alex Ann Wander Y Julieta Venegas Francisca Valenzuela Y Francisco Victoria Luis Jiménez Lazo Y Agustín Subillaga Bruce Y Alistón Y el Latin Grammy Es para Luis Jiménez Lazo Y Agustín Subillaga Compositores Que bola Soñar con este momento Tanto tiempo Esto es una locura Primero que todo Bueno, obviamente Gracias a mis padres A mi Mayita linda También que está viendo Esto por YouTube A mis amigos Que también estuvieron Desde el comienzo Nené Tito, Nacho El Pollo Todos que estuvieron ahí Desde el comienzo Gustavo Menéndez Sebastián Cris También a mi equipo Nakama Beto que está ahí Wax Universal México Muchísimas gracias por todo Esto es una locura Esta canción Cuando la hicimos Ninguno tenía Ninguna noción De que una canción Como esa Podía llegar lejos Era una canción alternativa De un artista Semidesconocido Y se obtiene Y siempre me dijo Tú siempre estás A una canción De cambiar tu vida Y yo le dije Que estás equivocado Completamente Pero sí tenía Sí tenía razón Y No tiene ni idea De lo lejano Que yo Vi esto Y Lo último que quiero decir Es a Venezuela A todo artista Venezolano Todo cantante Venezolano Yo también Lo vi muy lejos Y está pasando No hay nada más poderoso Que un ser humano Con un sueño Mejor ingeniería Para grabación A un álbum Ericko Moreira Bueno Jorge Ya como que En esta entrega Es a los ingenieros A los de mezcla Y a los masters Los que hacen La música El sonido Para el álbum Le puedo Estofím Octetón Originals Llevamos para Una hora y media De video Oh my god Quietud Solar Wow Hizo todo Mejor ingeniería De grabación Para un álbum No lo dejaron Terminar El señor Creo que voy a hablar En castellano Mejor Para que todos Me entiendan Bueno Esto Es Surrealista Porque Bueno Este disco De Marina Hemos hecho De una manera Totalmente Artesanal En nuestra habitación Y Receder Esta Esta nominación Y este premio Ahora Es Increíble Quería agradecer Muchísimo A Marina Por la oportunidad De trabajar En este Disco Tan lindo Que tenéis que Escuchar Por cierto Gracias A mi madre A mi hermano Diego Toda mi familia Y gracias A Felipe De Schauer Porque sin él No estaríamos aquí Es increíble Y eso Muchísimas gracias Gracias Marina Por la oportunidad Tú es increíble Como cantante Compositora Sin ti No hay sonido O sea Nosotros Al trabajo De ti Quería compartir Con todos los Nominados De la categoría Son colegas Amigos Que respeto Admiro mucho A mi esposa Jamie Que es mi Inspiración De la vida Toda Y mis dos hijos Pax y Theo Mi hijito Dice Me hizo un papulsera Hoy Por la mañana Y dice Papá Para que tú Gane un troféu Hoy Yo sé Pax Aquí tengo uno Gracias a todos Gracias a la vida Y a la música Por este momento Poder trabajar Con estos dos artistas Que tanto admiro Gracias Érico Por compartir La música Conmigo Y hacer este álbum En la habitación De casa Sin ningún tipo De tratamiento De sonido Gracias a Felipe Porque si bien No estaríamos aquí Por tu gran trabajo Mamá, papá Muchas gracias Entre vosotras A que este álbum No es esta posible Gracias a la Academia Mejor interpretación urbana En lengua portuguesa Da favela Pro asfalto Aviso de amigo Fe De Isa Distopia Good vibe No pronuncio los nombres Porque no sé decir Mejor interpretación urbana En lengua portuguesa El Grammy latino Es para Planet Hem Filtering Criolo Su segundo Grammy de hoy Ogunhé Dizer que es maravilloso Total Criolo Metendo bronca Geral Junto con nosotros Después de 22 años Voltamos Y estamos felices De más de estar aquí Muchas gracias Mejor álbum de samba Zambas Tiaguinho Mejor álbum de samba Pagado Pagado El Grammy latino Es para Martínio da Vila Mejor álbum de samba Mejor arreglo Y el latino Y el latino Grammy Es para Song o Bob Rafael Valencia Arreglista Quiero darle muchas gracias A la academia Por considerar El trabajo Que hizo En este álbum Richie Alex Todos los músicos Que participaron En él Que son todos Amigos nuestros Y sobre todo A mi hermano Que me dio La oportunidad De participar En este maravilloso álbum Que es para ti Mi hermano Que estás en el cielo El hombre De los tres corazones Camilo 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 Nico Nico Cotton Julio Reyes Copelo Marcos Sánchez Productor del año Tiene que ganar Visa Rap Y el latino Y el latino Es para Éctar Barrera Guau Pues ha sido un gran año La verdad Gracias a Dios Y a la gente Que apoya mi música La música latina Es muy enriquecida En ritmos De muchos géneros Y yo trato Siempre en mis producciones Poner algo De bachata Algo de merengue Algo de cumbia Algo de vallenato Algo andino Siempre tratando De no perder Esas raíces De lo que es La música latina En mis producciones Y siento que es Un reflejo De lo que a mí me gusta Y agradezco a la Academia Por tomar eso en cuenta Y por Darme este reconocimiento Gracias En la ceremonia De la premier Del Latin Grammy Gracias a todos Los artistas Que nos regalaron Su música Y sus actuaciones En vivo Sobre este escenario Para nosotros Ha sido un honor Ser sus anfitriones En esta velada Y los invitamos A disfrutar De la 24 entrega Del Latin Grammy ¡Que viva la música latina! ¡Viva! Bueno, muchas gracias Por ver este video Recuerda darle like Comentar Y gracias Por ver hasta aquí Este video Bueno Esto fue La entrega Del Latin Grammy 2023 Y nos vemos En otro video Vamos a escuchar Vamos a escuchar Lo que estaba